la candidata republicana no dio muchos ánimos a sus seguidores. Aunque las encuestas previas a las elecciones por la presidencia de Estados Unidos ponían como favorita a la candidata demócrata Hillary Clinton, los resultados no han sido los esperados. Uno de los estados claves era el de Florida, donde Clinton se postulaba como la ganadora. Sin embargo, los votos favorecieron al magnate estadounidense, quien representa al partido republicano. Ante esta situación en la que aventaja Trump en los resultados preliminares, Hillary publicó un desalentador mensaje en el que parece que aceptará su derrota. Hay mucho por lo que estar orgullosa de este equipo. Pase lo que pase esta noche, gracias por todo. Gracias por ver mis vídeos no olvides suscribirte a mi canal que tengas un buen día y que Dios te bendiga los quiere Rain Igles.